Los emprendedores lojanos ya cuentan con un espacio para dar a conocer el fruto de su trabajo, denominado Toldas y Gente. Toldas y Gente, una plaza viva para comercializar sus novedosos productos. Acompáñanos los primeros viernes de cada mes en la Plaza de Santo Domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. No te quedes fuera y apoyemos siempre lo nuestro. Seamos parte de Toldas y Gente. Es una invitación de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo del Municipio de Loja.